Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestro nuevo podcast que se llama Coffee and Meeple's Podcast. Estoy aquí acompañado de nada más y nada menos que Gaby de Alice plays board games. ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿todo bien? Acá con esta nueva modalidad de acercarnos a la gente en medio de pandemia. Sí, con un podcast. Sí, pandemia en la nueva normalidad. Exacto, nuestra nueva normalidad y qué mejor forma de mantenerse uno ocupado que seguir hablando en juegos de mesa. Exacto, exacto. Es cierto que la nueva modalidad nos ha tenido un poco alejados y la idea del podcast es igual brindarles a ustedes ya sea información de lo que tenemos nuevo, lo que hayamos visto en noticias, tal vez algún Kickstarter que nos esté llamando la atención del momento, algún tema que hayamos visto así como interesante como el de hoy, porque de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar bastante de eso, lo que es con esta pandemia, con el distanciamiento social, que es jugar en línea, y se pueden jugar juegos de mesa en línea y todo eso. Exactamente, creo que a todos nos está afectando, ¿verdad? Porque dice, va extendiendo cada vez un poquito más, ¿verdad? De pronto uno cree que ve la luz, ¿verdad? De volver a reunirse con los amigos, a setear la mesa con los juegos que uno tiene, porque no ha parado de llegar juegos nuevos de por sí. Me lo he llegado, me lo he llegado. Pero sí, como decís vos, esa nueva normalidad nos está haciendo replantear muchas cosas. Yo igual no pretendo cambiar el juego de mesa por jugar en línea, pero definitivamente llegó ese punto en el que, ok, me está haciendo muchísima falta jugar, aunque sea escuchar a mis amigos, ¿verdad? Y hemos encontrado esos outlets donde poderlo hacer. Y creo que el podcast, ¿verdad? Cuando vos me propones esta idea y este proyecto, me llama mucho la atención. Por lo mismo, porque es una forma de hablar o de que la gente lo escuche uno, que ojalá después interactuemos en algún momento, ya sea en los chats o en los comentarios, donde vaya a estar este podcast posteado. Y saber cómo está pasando la gente, también su época de estar en la casa, ¿verdad? De estar en cuarentena y cómo están manejando el hobby desde esa nueva normalidad. Sí, claro, porque hay muchos que inclusive, hay mucha gente que está muy acostumbrada a tener su horario, a verse exclusivamente ciertos días. Y ya esto, claro, ya afectó un montón, porque ya no se ven o con sus amigos o jugadores normales de juego. O tal vez les propuso un reto de ahora voy, ¿con qué me toca jugar con mi familia? Tal vez la familia no está tan acostumbrada a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, poco a poco, la gente se tiene que adaptar a sus nuevas tendencias. Pero bueno, ya vamos a entrar con eso en más detalle ahorita. Pero por mientras, para que sepan, la idea del podcast, como les dijimos ahora, fue o nació por eso, por darles una alternativa nueva. Para que sepan, la idea es, vamos a estar haciendo esto cada 15 días aproximadamente, cada dos semanas. Exacto. Para darle tiempo a ciertas noticias, ciertas cosillas que pasen ahí, que nos encontremos de camino. Y también dar el tiempo a los juegos que vayan llegando y que podamos discutir algo. Exacto, es, es, los podcasts cada vez son más comunes también en este mundo digital, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros escucha algún tipo de podcast. Yo sé que yo al inicio estaba tal vez no siguiendo tantos o no escuchando tantos, ¿verdad? Pero de pronto los gustos de uno, o esas pasiones, o esos hobbies que uno tiene, no los encuentra tan fácilmente en televisión ni en Netflix. O sea, ahí tenés, sí, tus series y tus películas que te gustan y demás, pero para hablar como de hobbies y pasatiempos, creo que los podcasts son una excelente herramienta para uno extender, ¿verdad? Ese conocimiento con otros, hay podcasts con los que yo me he dado cuenta, ok, de juegos nuevos, tal vez tanto vos y yo estamos muy acostumbrados a los de Dice Tower, ¿verdad? Entonces que uno está ahí regularmente revisando. Pero también en español tal vez hay gente que está haciendo sus esfuerzos por llevar nueva información y por qué no de nosotros hacerlo desde nuestro lado, ¿verdad? En nuestra pequeña Costa Rica, que por pequeña que sea, tiene una comunidad muy grande de jugadores de juegos de mesa. De viciosos, digo, de jugadores de juegos de mesa. De viciosos, viciosos. Sí, sí, sí. Pero es una comunidad, para mí, personalmente, es una comunidad muy bonita y como siempre se lo explico a alguien cuando me pregunta, ay, pero ¿y todos esos juegos qué? ¿O qué le trae a usted esos juegos? ¿Cómo qué gana usted eso? Y yo lo que siempre le digo es, lo siento, sí. Los juegos de mesa en los últimos años son los que me han abierto las puertas a tener a los mejores amigos que tengo ahora en hoy. Sí, totalmente. Por los juegos de mesa. Totalmente de acuerdo. O sea, uno llega a conocer de formas muy diferentes a las personas. O sea, yo que he tratado, ¿verdad?, de involucrar los juegos de mesa con mis diferentes grupos de familia, amigos y demás, es diferente cuando ya te encontrás con gente que realmente está totalmente abocada, ¿verdad?, ¿verdad?, y está dedicada a hacer colecciones de juegos de mesa y habla con pasión. Entonces es como, encontré a alguien que me entiende, alguien que sabe por lo que paso, ¿verdad? Que disfruta las mismas cosas, que se emociona cuando hay una oferta o cuando hay un Kickstarter con alguna exclusiva que uno dice, tengo que entrar a ese Kickstarter. Cuando sale la noticia de que tal diseñador, como hace poco que salió una noticia de un juego nuevo, Stone Meier, ¡Ah, no, 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 Stone Meier, James! Sí, sí, shut up and taking my money, o sea, sí, 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 eso es más o menos creo que lo que vamos a ir estando hablando con este proyecto. A mí también me gustaría, digamos, que en los comentarios nos digan como, ok, ¿qué les parece el podcast?, ¿qué les parece este formato?, ¿qué les gustaría que hablemos?, ¿verdad?, y ver si más adelante se puede hacer en algún momento, ¿verdad?, tal vez algún tipo de podcast live, ahí tenemos que ver tanto nuestro tiempo y demás, pero sí, la idea es si ustedes puedan, ¿verdad?, estar tomándose un café y escuchando sobre Juego de Mesa. Exacto, exacto. Entonces, empezando, ya entrar aquí en calor con los temas, yo sé que tenemos que hablar poco a poco de nuestros proyectos, ya hablamos del podcast, pero Gaby, contame, yo sé que vas a tener otro proyecto, contanos, Kini. Sí, a ver, hace justo, pero así justo en títulos de que empezara todo lo que fue la cuarentena, decidí mandarme con un proyecto personal, un pequeño emprendimiento, dedicado también al hobby, ¿verdad?, y esto lo dediqué más que todo a lo que son los dados para jugar D&D o Pathfinder. Entonces, creé una pequeña tienda online que se llama Baratijas del Sombrerero, así la pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y bueno, por el tema de lo mismo, del momento en que entró la cuarentena, puse un poquito en pausa el proyecto, pero a finales del mes pasado empecé a retomarlo otra vez con un poco más de fuerza, metiendo nuevo stock. Por el momento lo que más tengo, ¿verdad?, son dados, set de dados de RPG, que son los famosos dados, o el set de 7 dados, ¿verdad?, que trae el dado de 20, el dado de 12, de 10, de 8, de 6, de 4, y el famoso dado de 100 para hacer lo que es porcentajes. Y bueno, junto con eso, estos dados los estoy trayendo de afuera para venderlos acá, tratando de escoger dados que sean diferentes, que no sea lo que se consigue típicamente en algunas tiendas, además de que la mayoría de tiendas de juegos no trae tanto stock, digamos, como de dados. Y me parece que sí hay un campo para los coleccionistas de dados, porque está el jugador que juega juegos RPG con un set de dados, o con los dados digitales, y estamos los que nos gusta coleccionar diferentes estilos de dados y colores y demás. Pero junto con eso, pues, me puse a hacer cosas ya como por mí misma, viendo algunas ideas, ¿verdad?, de cómo almacenar los dados, y porque también existe en estos juegos, ¿verdad?, lo que son las famosas pociones de curación, o pociones de vulnerabilidad, o de invisibilidad, o cosas así. Y entonces, empezar a hacer botellas que parecen que están rellenas de algún tipo de líquido. Entonces, he estado haciendo experimentos con esto, y eso también está disponible en la página, ya sea para llevarlo con sus dados, entonces la botellita se decora, o se le hace el relleno, digamos, del mismo tono de los dados, o puede comprar simplemente la botella. Si usted ya tiene un set de dados con el que está contento, con el que ya se siente a gusto, y se siente que no ocupa más dados, pero quiere tener como en display, ¿verdad?, ahí como exhibición más bonitos sus dados, las botellitas funcionan súper bien para eso. Y también he estado, digamos, haciendo como ya específicamente la de las pociones, entonces normalmente las pociones de curación son dados de cuatro, entonces una botella más pequeña con el relleno, y que si es la curación normal, entonces lleva solo dos dados de cuatro, si es la grader, lleva cuatro dados de cuatro, y así, digamos, se hace mucho a pedido y a deseo del cliente, y también ya empecé a trabajar lo que es hacer botellas no de un solo color, no de un solo tono, sino meterle dos tonos, ya sea como un tipo de veteado, o en capas, con los colores que normalmente trae el dado, y eso es lo que he estado trabajando, y ahí estoy con un nuevo experimento también, con el tema de dados en la página, que voy a estar avisando más adelante, cuando ya el experimento no sea experimento, sino que sea todo un éxito. Que ya todos los errores se hayan aprendido. Exacto, cuando pase todo ese proceso, cuando pase ese proceso de aprendizaje y demás, pues ya lo voy a hacer como más público, y la idea es ir introduciendo más cosas, ¿verdad? Probablemente algún tipo de joyería que tenga que ver con juegos de mesa, que aretes o collares, ¿verdad? Decoración para la casa, ahí tengo un proyecto para decoración para la casa, que creo que ese va a estar antes que el otro experimento que te estaba hablando, pero igual, donde voy a estar pues avisándose en esas redes sociales, probablemente ya algunos lo han visto, baratijas del sombrerero, en Facebook y en Instagram. En otras palabras, ahí hay hasta para regalarle a un jugador que usted conozca, que no sepa qué regalarle, va a botellita con dados. Exactamente, de hecho, justo un cliente, ¿verdad? Que me compró hace poco varios sets, de pronto me dijo, ocupo más, y me pidió como cinco, porque iba a ser un regalo a toda la familia. Entonces, está como incluyendo a la familia en esa parte de ese mundo, ¿verdad? De jugar D&D o Pathfinder. Entonces, a mí me parece súper bien. Igual, otro cliente me dijo, es que le quiero regalar a mi hija, que también la metí en este mundo, y entonces ahora está coleccionando dados, y de verdad, que si a mí usted me dice, ¿qué quiere de regalo para su cumpleaños o lo que sea? Obviamente voy a decir, o dados o juegos de mesa. Entonces, por ahí va esa pasión de abrir este pequeño emprendimiento digital, que es como dije, estamos trabajando ahora, ¿verdad? Sí, claro, claro, y de hecho, bueno, tal vez algunos que nos estén escuchando, se quedaron con la idea esa que dijiste ahora, el dado de cuatro para la vida, y es como un dado de cuatro, si normalmente los dados que conozco son de seis caras. Gente, hay muchos dados. Hay muchos dados, o sea, hay muchos dados, de hecho, eso lo voy a sacar en estos días, también hay otro estilo de juego que se llama el fate o el fudge, que usa dados de seis caras, pero no tiene números, lo que tiene es o la cara en blanco, o un signo de negativo o positivo, y dependiendo del resultado que salga en esos dados, si son positivos o negativos, si hay más o menos, así va a ser, digamos, la acción que vas a poder tomar dentro del juego. Entonces eso fue como una petición o una pregunta que me hicieron en algún momento en la página de jugadores de RPG, y pues yo decidí traer unos cuantos sets de ese estilo para ver qué tal se mueven y si a la gente le gustan. Igual, si los quieren botellitos, se hacen botellitos, ¿no? Y, pues bueno, ahí vos y yo tenemos también un pendiente con la tienda, que igual, por ahora es, estamos lo manejando y está ahí, y esperamos pronto. Podría decir que, spoiler, pero no, no va a ser spoiler, tranquilo. Yo sé que ahora tijas de sombrero va a tener una, una ayudita de mi parte, pero no va a ser de Gamers Rush, ahí ahorita van a ver, si van a ver. Exacto. ¿Por qué? Pero sí, es parte de, también del hobby, ¿verdad? Es parte del hobby, es parte de que la gente tenga, tal vez no solo un, un accesorio más para jugar, tal vez como un recuerdo, tal vez como un regalo, tal vez como, yo lo veo más así, es, porque las botellitas, vea gente, vayan, vean la página, vean las fotos, las botellitas son lindísimas, o sea, los dados son preciosos, hay unas combinaciones ahí que son, increíbles, increíbles, tienen que ver las fotos, o sea, tienen que ver las fotos para que, para que entiendan, pero hay unas de esas que yo las veo, yo digo, eso, vean, hasta, no sé, hasta la tendría guindando en, en el retrovisor del carro, son simplemente, because of reasons, ya, sí, because of reasons, because of reasons, porque se ve demasiado bonita, sí, eh, digamos que, yo cuando decidí hacer, hacer este proyecto, no lo hice, porque sí, sino porque yo dije, si voy a tener, un, un negocio propio, o empezar un pequeño emprendimiento, tiene que ser de algo que me apasione, tiene que ser de algo que me guste mucho, y, eh, pues bueno, voy a, que me conocés desde hace un ratillo, y estamos jugando juntos, además, no solo juegos de mesa, sino que, la propia campaña de, de D&D, sabes que para mí los dados son, o sea, como un Holy Grail, ¿verdad? Tener dados nuevos, y dados diferentes, es como, wow, sí, están mejorando mi colección, o sea, eh, la frase de, eh, del Dice Goblin, ¿verdad? De ese Goblin que quiere tener todos los dados, porque son, eh, shiny rocks, ¿verdad? Piedritas brillantes, hermosas, pues esa soy yo, y, y por eso, baratijas del sombrerero, la, la dejé así en español, ¿verdad? Porque en inglés se dice trinkets, eh, normalmente la gente que juega, eh, roll, ¿verdad? O, o D&D, o Pathfinder, puede ser que encuentren esa palabra dentro de los libros, que los trinkets son como esos, pequeños recuerdos, o souvenirs, que vos encontrás en el camino, o que compras, y, pues tal vez como poner souvenirs, no me parecía la palabra, eh, eh, baratijas me parece vacilón, porque también lo que yo estoy tratando es que tenga, eh, un precio accesible, ¿verdad? Para, para todo mundo, por lo mismo, porque como puede ser un, un regalo, digamos, y, y si la, en las botellitas, eh, dice, personalizan con el color que, que la persona quiere, si lo quiere, eh, con un montón de escarcha, por ejemplo, porque el, el set de dados que tienes así, o si lo quiere más traslúcido, porque el set de dados es así, entonces así se ha ido, así lo sé, he ido trabajando, y, eh, muchas de las cosas han sido prueba y error, ¿verdad? O sea, hay varias botellitas que tal vez no han salido como me hubieran gustado, entonces vuelvo a empezar, pero, es parte de eso cuando uno hace, eh, cosas manuales, o manual, o tipo de manualidades o artesanías, y, eh, es una forma también en la que mi cabeza se mantiene ocupada, y más en estos tiempos, ¿verdad? De cuarentena, de no estar viendo, eh, a la gente, me ayuda montones, digamos, emocionalmente poderme, eh, dedicar a, a esto, y, por lo menos a los clientes que he tenido hasta el momento, eh, salen súper contentos y agradecidos, eh, con el trato que les, que les doy, pero además con el, el resultado final del trabajo, ¿verdad? y creo que van a estar, eh, muy pendientes con, con lo que tenemos que, que decirles, porque, sí, sí, ahí, lo, lo que, lo que vos y yo tenemos planeado, creo que va a gustar muchísimo, entonces, creo que este, este es el pie exacto para que vos entres, y empeces a hablar de esa parte, esa colaboración con Baratijas. Sí, 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 ahí, ahí yo creo que, sigo diciendo que todavía debemos manejarlo como, como en silencio, pero, pero no, 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 poco a poco van a irlo viendo, porque vamos a tomar las fotos del trabajo, del proceso que va a pasar, entonces dentro sigan a Baratijas del sombrerero, porque van a salir ahí, no van a salir por gamers todavía, van a salir primero, en las, en las redes sociales de Baratijas, para que tengan una idea de por dónde va el asunto, pero, eh, les voy a dar una pista, las botellitas tienen colores, eso también, a usted gustan los colores, ¿verdad? eso también va a traer algo de colores, ajá, así que, ¿usas pinturas también? sí, sí, va a traer algo de colores, ahí va a ser colorido, por ahí, por ahí, vamos a ver, vamos a ver, pero esperen las fotos, porque ahorita, van a tener fotos al respecto, creo que es justo decir, que sigue estando en el reino, de, eh, el RPG, ¿verdad? sigue siendo el reino del RPG, del RPG, de, D&D, Pathfinder, puede ser que tenga una variación en el futuro, pero vamos a empezar con el RPG, igual que los dados, para, que la gente, este, vaya, vaya, notando, esa, esa fuerza, en esa alianza, ¿verdad? Exacto. Entre lo que son los dados, y, 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 puntos suspensivos, puntos suspensivos, ya lo es, ¿y vos qué, Ale? ¿Qué, qué más tenés, digamos, ahí dentro de los proyectos, que estás manejando con, con gamers en este momento, o proyectos adicionales, que no tengan que ver, digamos, tal vez con solo la página? Sí, yo, proyectos míos, claramente, este, ahorita, lo que, lo que se está manejando, y lo que van a ver, más adelante, dentro de gamers, van a ser, tal vez, reviews, de juegos, un poco, más sencillos, con otro tipo de inspiración, diferente, que tal vez, no se, no, no se haya visto, normalmente, en los juegos de mesa, como tal, porque, los reviews, y creo que, más que todo, me voy a enfocar en los reviews, porque siento que es un poco más justo, que la gente vea, el, tal vez la experiencia, que uno tiene con el juego, como tal, porque, y tratar de hacer un review, un poco más honesto, verdad, de, cómo sintió uno el juego, cómo se sintió uno, con el juego, y qué fue lo que uno vio, dentro del juego, como tal, ver que, si es que tal vez, el juego está, está bien, en general, la jugabilidad, pero el manual tenía, no sé, algún fallo, ver que tal vez, el componente del juego, el juego es muy bonito, pero tal vez, fallaron en algo, entonces, hay ciertas cositas, que si voy a hacerlos, para que sean reviews cortos, bonitos, visualmente, o sea, visualmente, que sean agradables, y que la gente, conozca un poco más, de estos juegos, el modelo, se va a empezar, a trabajar, con los juegos de vivir, con los últimos unboxings, que ustedes han visto, entonces, va a estar, Copenhagen, Razzia, y Care Care, Care Care, va a ser el último, no solo porque fue el último, que le hice unboxing, sino es que no lo estrenaba, realmente, es porque no lo estrenaba, buen punto, no se puede hablar, de un juego, sin jugarlo, exacto, no se puede hablar, de un juego, sin jugarlo, y también, porque, Razzia, digamos, por ejemplo, Razzia, va a hacer, el review, a dos jugadores, y el juego, a dos jugadores, cambia las reglas, pero esos cambios, de reglas, ya no es hablarlos, como tal, digamos, que es lo que cambia, porque, tal vez, en un tutorial, sí, se habla un poco, más de eso, pero, en el review, como tal, voy a hablar, como de esa experiencia, y, yo por lo menos, si tengo, por la experiencia, de juego, si tengo esa noción, de que yo leo un manual, o juego un modo de juego, y ya me imagino, muy bien, como es el resto, del juego, o como sería la experiencia, con más jugadores, entonces, tal vez, si hablaría, un poco más de eso, adicional, todos los que han visto, ahí, como las historias, de gamers, han visto, mucho, porque eso es otro, que voy a hablar, pero ese review, lo voy a hacer, hasta que los termine, todas las piezas, y muchos han visto, las historias, de, lo que he ido pintando, el imperial azul, poco a poco, como he ido pintando, poco a poco, ese juego, yo creí, que el primer juego, que iba a terminar pintando, era el arque de acuesta, a ese me faltan, siete figuras, y el imperial azul, yo creo que yo, ahorita lo termino, de pronto, te obsesionaste, y el pincel, se movía solo, encima de las minis, si es que fue una obsesión, pero por eso les digo, ese review, va a ser largo, porque, no es porque el juego, sea largo, sino es que tengo, que leer de muchas cosas, de ese juego, o sea, como fan de Star Wars, me parece, que la experiencia, del juego, es increíble, la historia, es muy chiva, y lo jugué una vez, empezando el modo de campaña, que ya trae el juego, como tal, pero, lo que voy a hablar, es del modo de campaña, de la aplicación, como tal, porque el juego, le hicieron una aplicación, que ya se juega, como el Mansiones de la Locura, o, el de, el del Señor de los Arrindios, que sacaba Fantasy Flight, también, que ahorita se me va el nombre, Journey, Journey, to Middle Left, ajá, creo que es eso, que esos son, en wishlist, a los estados, de que salió, esos, es, dice, juegan con aplicación, y hay gente que dice, pero, ¿cómo un juego de mesa, con aplicación? No, gente, espérase que vean ese video, y van a entender, lo que es jugar un juego, eso es con aplicación, es un flavor, y un mundo, completamente diferente, pero, sí, digamos que, en estos tiempos, como para sacarme, un poco del estrés, del trabajo, y, distraerme un poco, he hecho eso, intentaba, adelantar bastante, del Imperial Assault, de hecho, el último que pinté, fue el grido, que todavía, creo que tal vez, mañana lo subo, no, en estos días, mentira, sí, en estos días, va a estar la historia, y tal vez las fotos, se dan vueltas, en Game of Thrones, por aquí, y también, también has estado haciendo, pequeñas explicaciones, digamos, de cómo pintar minis, en lives, y en videos cortos, digamos, en tus redes sociales, que, yo todavía no tengo el equipo, digamos, los pinceles, ni las pinturas, como para pintar, pero, con lo que te he visto hacer, digamos, tal vez no es lo mismo, que una clase, ¿verdad?, de que le ayuden a uno, y le enseñen a uno, a pintar minis, pero hay mucha gente, que funciona así, que le gusta muchísimo, ese tipo de cosas, y le funciona muy bien, este tipo de tutoriales, digamos. Sí, sí, de hecho, bueno, la otra página, que es el otro proyecto, que yo tengo, que es Pintando Minis, por ahorita se llama Pintando Minis, pero ahora estamos trabajando, en una evolución, teníamos un proyecto, muy grande, muy ambicioso, para este año, pero, bienvenida, pandemia, gracias, entonces, obviamente, tenemos que adaptarnos, a hacer, di los videos, di por medio de Facebook, este, José Agüero, que es del estudio Agüero, él hace, ha hecho lunes y martes, normalmente, Adrián, que es de Cupo Estudio, él ha hecho, algún, uno, uno o dos, al mes, dependiendo, al mes, dependiendo de la figura, que esté trabajando, y yo normalmente, bueno, el mes pasado, no pude, porque sí, estoy muy, muy, socado de trabajo, pero yo normalmente, hago uno al mes, que es el taller, del, el taller mensual, nosotros normalmente, hacemos el taller al mes, entonces, en ese, sí, igual, tratar, trato como que la gente, vea el proceso, el cuidado, que hay que tener a veces, también, si uno se equivoca, ahí mismo, ellos, ustedes pueden ver, cómo uno lo arregla, porque eso es fácil, es pintura acrílica, que se quita con agua, porque se va a hacer agua, así que no hay problema, el desastre se puede arreglar fácil, y poco a poco, irles enseñando, digamos, técnicas, porque si, el mundo de pintando, minis es grandísimo, hay demasiadas técnicas, yo soy uno, fiel a los pinceles, no tengo aerógrafo, nunca he usado un aerógrafo, se puede decir, que tengo miedo al aerógrafo, en parte, sí, pero miedo en el sentido, de que es capaz, que lo uso, y o que es tan fácil, o tan sencillo, para, para hacer cosas rápidas, que ya no me va a gustar, o sea, siento que, que no voy a sentir, como el reto, o el, el estrés, eso te iba a decir, el reto que debe ser, porque yo que no he pintado, una sola mini, verdad, ni he pintado nada, en mi vida, o sea, lo más que he llegado, es a tener estos, libros de arteterapia, para, hacer con lápices de color, o el paulo, exacto, me parece, que es un gran reto, y que debe dar, una gran satisfacción, al mismo tiempo, cuando vos ves, esa mini terminada, porque, di, uno empieza con una mini, en un plástico, de un solo color, y, y es como, ay, qué linda la mini, qué linda la escultura, pero cuando uno la ve pintada, es como, se podía ver así, podría haber con estos efectos, no, de hecho a mí, y es, y es una cosa, que sí me reconocen bastante, en el grupo, a mí me encantan los dragones, como tema general, es una criatura mitológica, que a mí me encanta, por muchas cosas, que también representan un dragón, y, de Reaper, de los, de los Geekstarers de Reaper, yo prácticamente, les he comprado, todos los dragones, claro, yo tenía uno, eso fue, 2018, que lo pinté, ese, bicho, es como, valores en centímetros, porque es la medida, que tengo más, en la cabeza ahorita, de ancho, del cuerpo, no mentira, de la cabeza a la cola, y la cola le daba la vuelta al cuerpo, pero esa, esa longitud, digamos, de la cabeza a la cola, son como, casi 30 centímetros, de largo, y, con las alas abiertas, de punta a punta, de las alas, eran, son como 23 centímetros, y de alto, porque se ha subido en una piedra, son como, 22 centímetros, una cosa así, mentira, largo, de las alas, era un poco más alto, era como 25, entonces claro, es una pieza enorme, verdad, yo, solo duré un mes, pintando la base, y el dragón, duré como, no sé, un montón más, pero cuando terminé, dije, ok, esta hora, se ve genial, me encantó un montón, y el reto, el siguiente dragón, del reto, el año siguiente, 2019, fue hacer un, copper dragon, no un bronze, era un bronze dragon, pero, siempre quise darle, como un, cambio extraño, entonces, igual, si van a la página, pintando minis, ahí están las fotos, lo que le hice, fue las alas, se las hice, con un marmoleado, en, en verde, como un tipo, de mármol verde, que era una pintura, verde jade, entonces, claro, el verde, se ve, muy chiva, las alas, para mí, los dragones, y lo especial, que el hecho de los dragones, que he pintado, son las alas, o sea, las alas, tienen que ser, diferentes, y eso es un reto, personal, entonces, cada vez que, quiero pintar algo nuevo, quiero probar algo nuevo, entonces, ahí vuelvo a ese punto, ese es el reto personal, tratar de, empujarme un poco más, digamos, de lo que ya estoy haciendo, a tratar de hacer algo, nuevo, entonces, de ahí salió, el último dragón, que pinté, que es un, John Blue Dragon, de Dungeons and Dragons, de una serie, Deep Cuts, de Whiskets, que se llaman, que vienen, la pieza ya viene, lista, nada más para pintar, prácticamente, de un amigo, que me, que cuando llegaron, él los compró todos, yo le dije, yo quiero pintar uno, yo le pinto uno, entonces, me dijo, bueno, pínteme este, el azul, ya cuando lo vi, y vi los tonos del azul, y todo, ya vi el arte oficial, de Dungeons and Dragons, ya vi, y está muy bonito, me gusta, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero al final dije, no, a las alas, siempre tengo que hacerle algo diferente, y a ese le hice, unos anillos, de un pulpo, y cualquier cosa, búsquenlo en Google, que se llama, el pulpo de los anillos azules, y entonces, traté de hacerlos, lo más reales posible, a las fotos, de toda la inspiración, que agarré, para hacerlo, como ese, bendito pulpo, bendito pulpo, fantasía, se vuelve, más real, entonces, tienen, terminan siendo, combinaciones interesantes, entonces, claro, la base del dragón, es de hielo, entonces, le hice una, le hice una pintura, igual, que parece hielo, porque, igual, busqué, cómo, hacer, diogramas, de terrenos, de hielo, entonces, con esa base, ya, agarré la mezcla, de pinturas, para hacer, la base, lo más, helada, real posible, y al mismo tiempo, igual, que se viera el dragón, con, o sea, un dragón azul, ustedes dicen, ay, sí, pues un dragón azul, pues un dragón que tiene, azul, turquesa, beige, un azul como real, entonces, las escamas, tenemos que poner el link, de esas fotos, para que la gente, lo pueda ver, pero, yo creo que, de hecho, voy a hacerle los links, a los posts, para que vean las fotos, de esos dragones, porque, sí, eso, eso es como lo que, lo que más he hecho, ahora, de proyecto, para ir avanzando, verdad, en esta pandemia, en esto, y esto es, no solo, de que lo haces, por esa distracción, sino, digamos, que, a vos también, si alguien tiene, minis, te las puede enviar, y vos, digamos, das ese servicio, de pintar, las minis, no? Sí, sí, claro, por eso, ese dragón, como lo estaba explicando, ya cuando, yo le dije a él, yo se lo pinto, o sea, porque, me interesa, ya lo discutimos, y no, sí, sí, está bien, y ya lo pinté, y todo claro, él está, súper feliz de la vida, con el acabado final, porque él también, se dedicó a pintar, los otros cuatro, eran cuatro, o sea, salieron, no salieron cuatro, se dedicó a pintar, los otros tres, entonces, claro, quedó así como, pero es que es demasiado la diferencia, pero, yo le estaba enseñando, cómo pintar los otros, y él, él ha avanzado bastante, ha aprendido bastante, entonces, la verdad es que, me siento también orgulloso, por, por lo que le he enseñado, a que haga, verdad, pero súper chiva, digamos, porque, de hecho, ahora que estabas hablando, con esa pasión, digamos, del dragón, de pronto, lo que yo pensé, y si consigo el dragón blanco, de la campaña, que estamos jugando, y lo podemos pintar, y nos queda ese hermoso recuerdo, de esta campaña, que tenemos tantas horas, ya invertidas, vos y yo, junto con los otros compañeros, yo no sé, si ese dragón blanco, específicamente, ya salió, pues yo sé que Whiskey, ha estado empezando, a sacar esas líneas, la primera línea, era el negro, el azul, el verde, y, el de bronce, hace poco vi, que sacaron el de plata, pero no estoy seguro, si ya sacaron el blanco, porque, de Don Jones, el corte, el corte es diferente, digamos, el diseño de cada dragón, es, sí, sí, son, cambian, y también depende, de si es un dragón, ya como legendario, o si es un dragón joven, verdad, como el que, digamos, el que vos estabas hablando, que es un dragón joven azul, el de la campaña, que estamos haciendo ahorita, que es el que viene, en el Essentials Kids, dragón, Ice Per Peak, es un dragón joven, blanco, entonces, en escala, pues obviamente, cambian un poquito, pero más que todo, es como esa forma, que si el, la extensión de alas, y demás, y la cara, siempre va a ser diferente, no es el mismo dragón, sí, sí, pero sí, entonces, en eso, en eso estamos, sería bueno, buscar a ver si sale ese dragón blanco, para conseguirlo, el proyecto de, de cierre de campaña, de cierre de campaña, 2020, pero bueno, Gaby, a ver, contame, adicional, ya cerrando, lo de los proyectos personales, yo sé que, me estabas comentando, un día, eso de un kickstarter, que has visto, sí, bueno, hay varios, hay varios, de hecho, al día de hoy, que estamos grabando, este podcast, me acabo de enterar, de uno, que sale, a final de este mes, pero bueno, ahorita, que tengo, apoyados, que están, live, creo que, para cuando esto salga, ya va a haber terminado, Chelsea Stacker, que es de, el mismo diseñador, y creador de juegos, como, Riders of the North Sea, Architects of the West Kingdom, Paladins, que, en esta ocasión, él está sacando, este juego, Chelsea Stacker, no, con su compañía, Garfield Games, verdad, que es con la que ha sacado, todos estos otros juegos, que te mencioné, y lo hace, desde su compañía, y también junto, con Renegade Games Studio, sino que, este lo está sacando, con, Arcus Games, es una empresa nueva, una empresita más indie, verdad, eh, pero eso ya, ya está por, por terminar, creo que, a la gente, que nos encantan los juegos de mesa, se va a identificar mucho, con el tema, porque precisamente, es, de acomodar, verdad, la ludoteca, de conseguir nuevos juegos, eh, de empresas, verdad, de hecho, hubo un concurso ahí, en media campaña, de que la gente, en los foros de BGG, diera nombres de empresas, de shipping, de, de juegos de mesa, verdad, entonces salieron, eh, nombres muy chistosos, dentro de las cartas, también, dentro de las, si lo buscan, en la página de BGG, ahí está el foro, de todos estos concursos, había otro, que era, de, eh, proponer, y cambiarle el nombre, a juegos muy conocidos, por, eh, nombres que no, en los que no se infringiera, verdad, el, el, el uso de la propiedad intelectual, para poderlo agregar en las cartas, y, eh, tiene mecánicas, verdad, de, muy similares, como a las de azul, por ejemplo, verdad, de que, hay un pool, en la mesa, con diferentes dados, de colores, en diferentes cartitas, y, vos jugás, eh, una carta, para ver quién va primero, quién se deja los dados, eh, e ir creando, tu, eh, ludoteca, verdad, y los dados, digamos, los números de los dados, por así decirlo, eh, son, los, los juegos que te caben, entonces, ya sea, el tres, verdad, entonces, son como tres juegos en vertical, por decirlo algo, o en horizontal. Ahora, hablando de esa votación, vos, qué juego pondrías así, como un nombre, Yo sé que puse, puse unos, que ahorita, eh, no me acuerdo, pero, me dejas así, on the spot, porque, eh, sé que puse algunos, además, aquí tengo abierta la página de, de, BGG, y lo puedo, y lo puedo buscar, dímelo más, a mí se me ocurrió una caballera ahorita, yo nada más dije, malabremos un juego de mesa, muy conocido por todo el mundo, y cambiamos el nombre, entonces dije, madre, los colonos de Papáncla, y eso. Pues no creas, o sea, ahí habían varios, varios, temas así, y de hecho, eh, hubo una petición de que, ojalá se escogiera alguno, en otro idioma, que no fuera solo inglés, ¿verdad? Porque, bien, esto estábamos, eh, metidos, eh, de, eh, varias, personas de diferentes países, entonces, el, el poderle poner, sí, otro, que de gente, exacto, y hecho ahorita, bueno, ahorita, ahorita, no va a ser bravo, pero va a casi, por los 1300 buckers, exacto, entre todo el mundo, por ejemplo, roleplayer, ¿verdad? Que es uno de mis juegos favoritos, eh, aquí, eh, un usuario, lo que propuso fue, troll slayer, entonces, estaba así, too many bones, not enough bones, eh, eh, vos, que este es tu juego, ¿verdad? Arcadia Quest, Arcadia Pest, eh, eh, Ticket to Ride, Ticket to Pride, Ticket to Pride, de Dizzy, to Pride, ajá, eh, vamos a ver, para ver, para ver, eh, de hecho, de la Arcadia, Gloomhaven, Gloomhaven, no, no, y así hay una lista, o sea, ahorita no recuerdo, sé que ya en la campaña está quien ganó, pero así hay una lista, o sea, aquí hay uno de los usuarios que puso como ocho, ¿verdad? La idea era como poner uno o dos, pero había gente que estaba súper inspirada, y, y puso varios, bueno, aquí ya encontré el mío, ¿verdad? Eh, Lock Up, que es de la misma, eh, el mismo universo de Roleplayer, yo le puse Open Up, Open Up, y, eh, The Isles of Cats, ¿verdad? Que también es uno de los juegos recientes, le puse The Box of Cats, precisamente porque la caja, ¿verdad? Viene con una indicación que este es el espacio para setear su gato, entonces, en lugar de la isla, The Box of Cats, exacto, eh, y así, un montón, y digamos, de las empresas, fue súper chistoso, porque, por ejemplo, di como es, eh, el mismo creador de, de estos juegos de West Kingdom, entonces uno propuso, Cheapers of the West Kingdom, para las empresas de, de, de envío, eh, Roland Chip, Tani Epic Chipping, eh, Deck Delivery, entonces, eh, había unos vacilones, este, mojito, reparto paquetes, chip rights of the North Sea, que eso es muy similar, eh, al nombre, eh, que estaba, ¿verdad? De uno de los juegos, y, eh, yo propuse, ya le llega, ¿verdad? Para ponerlo en español, hacer mi contribución en español, no gané la opción, creo, pero, había muchos ahí, y, sí, este, ya cierra, igualmente, eh, muchos de estos juegos, ¿verdad? A veces queda abierto, el, para hacer después un tipo de pre-order, ¿verdad? Entonces, si lo pueden revisar. No, igual, vamos a dar el link al Kickstarter. Exacto, por aquello que quede ahí la opción, o si entraron ahí con un dólar, ¿verdad? Que es lo que a veces uno hace, que no está totalmente decidido, si, si vaquearon o no el proyecto, eh, para que le vuelvan a dar una ojeada, y, y ver si se terminan de animar, pero el que sí, tal vez, eh, puedan todavía entrar, cuando vean este podcast, de lo que tengo apoyado en este momento, ya que mencioné, dos juegos, que son de mis favoritos, el universo de Roleplayer, Ajá, ¿cuál será? Yo tengo, eh, este se llama Roleplayer Adventures, eh, Roleplayer, es un juego de dados, hay gente que lo compara, con Sagrada, ¿por qué es eso? ¿verdad? Vos, eh, tirás ciertos dados, y cada quien va escogiendo, eh, los dados, y aquí en lugar de hacer, una vitrina, eh, una, una ventana, ¿verdad? de colores, como en Sagrada, lo que vos estás haciendo, es tratando de, crear los stats, de un personaje, de aventuras, tipo, eh, RPG, o Roleplayer Games, ¿verdad? Entonces, eh, cada fila, o cada stats, que si es tu fuerza, tu carisma, tu wisdom, etcétera, vas a tener modificadores, que dependiendo de los colores, de dados que agarres, y del número que logres al final, con la suma de toda esa fila, así vas a ganar puntos de victoria, o no. Ah. Eh, la segunda, o la primera expansión, perdón, que sacaron para Roleplayer, se llama Roleplayer Monsters and Minions, y esto agregó que vos ya puedes luchar, ¿verdad? No es solo crear el stat de tu personaje, sino, ok, estoy creando el backstory de mi personaje, de dónde viene, cuál es su fuerza, cuáles son sus stats, y demás, sino que también, me tengo que enfrentar, a un monstruo, y los minions que él me está enviando, antes de llegar yo a pelear, ¿verdad? con el famoso monstruo final, el boss, ¿verdad? El boss del dungeon. El boss del dungeon. Entonces, vienen varios monstruos, y, eh, a cómo vas, vos decís, ok, si me voy a equipar, nueva armadura, si voy a mejorar mis stats, si voy a hacer esto, o, si voy a ir a pelear con algún minion, y eso te da rewards. El año pasado, ellos sacaron, la segunda expansión, eh, que se llama, eh, Fence and Familiars, y esto lo que agrega, es precisamente, ese companion, que normalmente tienen, algunos personajes, en aventuras como en D&D, que son súper famosos, ¿verdad? Tener el familiar. Atención a eso, no me recuerda a algo. Exacto, exacto, Mr. Deluxe. Sí, Mr. Deluxe, un saludo a Mr. Deluxe. Un saludo a Mr. Deluxe. Después les contamos esa historia, en un próximo podcast. En un próximo podcast, donde hablamos de Roly. Vamos a hablar de eso. Ya, también. Y eso ya, digamos, cierra este universo de crear el personaje. Lock Up, que es el, el otro juego dentro del universo de Roly Player, es un, colocación de trabajadores, y está ambientado en una, en que es una prisión, ¿verdad? De, de un rey, entonces en su castillo, en la parte de, de, de abajo del castillo, digamos, Underground, tiene un tipo de prisión, donde tienen cerrados varios monstruos. De hecho, muchos de los monstruos son los mismos con los que uno lucha, en la expansión de Monsters and Minions. Sí, y es, es hacer como una, ver cuál es el, el grupo, ¿verdad? Que si son los Nogles, que si son los, los Tiflins, bueno, tienen otro nombre acá, no, no es Tiflin, ¿verdad? Pero, digamos, las diferentes razas de estos monstruos, se enfrentan entre sí, uno escoge una raza de estas, y trata de hacer, está dentro de una prisión, entonces vos tratas de crear objetos y armas para atacar a tu oponente, y eso te da puntos. Y después está el Cartographers, que es un Flip and Write, porque no es un Roll and Write, sino es un Flip and Write, en el que vos está siendo enviado por la reina a marcar su nuevo territorio en estas nuevas tierras, entonces, es de ir haciendo terrenos, ¿verdad? De bosque, de campo, de viviendas, etcétera, y dependiendo de cómo logres acomodar estos terrenos, así vas a ganar puntos. y el año pasado avisaron que para este 2020 venía el Roleplayer Adventures, esto de una vez, exacto, de una vez dijeron, ¿les gusta el Roleplayer? ¿les ha gustado nuestro universo? Es hora de que sea más inmersivo, y de que prueben ese RPG, ¿verdad? De forma más completa, porque hasta el momento solo es crear personaje, digamos que el Monster Seminios le dio ese sabor de sentirte más, de estar como en un juego de rol, donde estás atacando a alguna criatura. Exacto. Y el Roleplayer Adventures es completamente un juego independiente, o puede ser un complemento del, si ya vos tenés todos estos otros juegos del universo, específicamente el Roleplayer como tal. El base, sí, el base. Exacto. ¿Por qué? Porque el Roleplayer Adventures es un juego que está basado en storybooks, o sea, libros de historia, donde vas a ir, digamos, como en D&D o Belfinder, ¿verdad? Que son libros que te dan cuál es más o menos la historia. De hecho, esto lo usa, por ejemplo, juegos como Near and Far, ¿verdad? Above and Below, que son juegos donde vos vas haciendo y tomando ciertas aventuras. Esto tiene un poco de eso, es cooperativo, y vienen con personajes ya pre-hechos, o sea, con personajes que ya tienen sus propios stats, armaduras, y ciertos fits o habilidades especiales, o vos, si ya tenés el Roleplayer como tal, puedes jugar ese primero, crear tu personaje, hacerle todos los stats y toda la cosa, y eso te lo llevas a el Roleplayer Adventures. Entonces, eso me llamó demasiado la atención. Tiene, digamos, de nuevo, dentro de los diseñadores, a Kid Matejka, que es el creador del Roleplayer, junto con tres, con dos más, perdón, con Peter Andrew Ryan y James William Ryan, ¿verdad? y el arte es el mismo que se ha utilizado, todo esto publicado por Thunderworks Game, y está por terminar. De hecho, ha sido como tan buena la acogida, ¿verdad? del juego, antes de que saliera a Kickstarter, que de una vez, fue como una semana antes de que el proyecto estuviera live, en Kickstarter, que ellos de una vez anunciaron una expansión. El juego trae varios libros, trae 12 libros, si no me equivoco, y la expansión de 12 libros de historia. Para que le guste leer. Exacto. Y eso te da muchísima rejugabilidad. Yo siento que de verdad va a ser como si estuvieras jugando una campaña de D&D, que todo va a ir diferente y va a ir evolucionando. Y la expansión trae un libro adicional. La expansión se llama vamos a ver, NERF, Judgment, y trae un libro de códex, un backstory códex, trae unos marcadores, unos alignments, trae 65 cartas de objetos raros, digamos, como esos objetos o ítems que uno encuentra, ¿verdad? Mágicos, tal vez por ahí. trae backstory boards para cada personaje y dice que un pad de backstory para ser como incluido. Y obviamente ya lo que es el juego como tal, trae más dados, nuevos dados, ¿verdad? De hecho, creo que es el juego con más dados que tengo. Tiene una cantidad ahorita, no me acuerdo, ya con todo y expansión. El juego con más dados que vas a tener. Que voy a tener. A la fecha. A la fecha, digamos, ya como roleplayer como tal, trae muchísimos, y ahora agregándole esto, bueno, va a ser una cosa súper loca. De hecho, viendo obviamente el, ¿cómo se llama? La campaña, hay muchas cosas que le puedes despronto agregar, porque podrías agregar todo el universo roleplayer, ¿verdad? Como tal. Ha sido tal la acogida que existe un grupo en Facebook dedicado solo al universo roleplayer. Entonces, obviamente yo estoy en ese grupo, y entonces ahí la gente solo habla de estos juegos, entonces consultas, dudas, o se han organizado, por ejemplo, para cartógrafos, jugar en, digamos, en solitario junto con todos. Entonces, una persona se está grabando, ya está haciendo el juego, y todos los demás siguen, y deciden cómo llenar su hoja, y al final ver quién puntó mejor o no, ¿verdad? Entonces, es muy vacilón, porque si es un, si es un juego que se ha, que ha tenido muchísima acogida, a mí me ha gustado montones, y de verdad que si les gusta los juegos de role, vayan a verlo, la caja se ve gigante, como les digo, son 12 libros, trae un montón de cartas, de hecho uno de los, de hecho uno de los, de hecho uno de los unlocks que hicieron, ¿verdad? Dentro de la campaña, ya es el inserto de Game Praise, entonces es un inserto bellísimo, también ya salió, si no me equivoco, es el, es un token de first player, con unas minis chivísimas, si ven los dados, son dados súper diferentes, o sea, trae unos dados, de, súper raros, que, que no se consiguen en ningún otro, otro juego, y el arte es hermoso, o sea, yo no tengo para nada queja, con ese arte, es súper chiva, uno se siente en ese universo, ¿verdad? Vienen mapas también, entonces, creo que la, la experiencia de jugarlo, va a ser muy chiva, obviamente es, un toque más como campaña, entonces, ocupas tal vez un grupo, eh, un grupo fijo, comprometido, ¿verdad? Pero, pero también se puede jugar en solitario, entonces, no hay que tenerle miedo, en eso, al juego. Yo puedo decir, que lo que he visto del juego, va a ser una muy buena competencia, de Gloomhaven, en Gloomhaven, tiene, mucho esa, esa historia, tratar de ser narrativo, tener una campaña grande, una caja grande, con todos los componentes, con todos los héroes, con todo, yo siento que va a ser una, una buena competencia, para. Sí, digamos, aquí la diferencia es, eh, con Gloomhaven, que verdad, que trae las minis, y las cosas, acá, vos es más que todo, tu personaje, y decisiones que estás tomando, y, eh, el tirar los dados, Gloomhaven, verdad, tiene esas cosas, de D&D, llevadas, eh, a una caja, de juego de mesa, y esto igual, pero, desde, siento yo, que desde dos puntos de vista, muy diferentes. Sí, sí, porque las mecánicas, terminan siendo diferentes, pero tratan de ser, tratan de hacer, lo que, como te digo, tratan de hacer, un gateway, o una entrada, al juego de rol, pesado como tal, entonces, tratan de darte, una noción, de un universo de rol, de, cómo se crea un personaje, cómo es una aventura, cómo es un dungeon crawler, o sea, lo que es entrar a un dungeon. familiarizarte con ciertos términos, también, familiarizarse con temas, como los stats, verdad, que, cuáles son mis estadísticas, qué quiere decir, que tenga tanta fuerza, que tenga un modificador, etcétera, pero sí, eso es lo que estoy yo, eso es lo que tengo yo, en la mira, no sé qué tener vos ahí, en el, en la, en la mesa caliente, en la mesa caliente, yo, yo, sinceramente, ahorita, estoy en un, en una pausa, porque obviamente estoy esperando, el último, con el mini, que ya avisaron, que iba a ser el, el, Massive Darkness 2, y ya ayer, bueno, en esta semana, tiraron una, noticia, los updates, y todo, pero, ese, ese está para después, para cuando salga, por el momento, ahorita, el que sí estoy, apoyando, que igual le quedan pocos días, para cuando salga el podcast, si no me equivoco, no va a estar a punto de cerrarse, pero sí va a estar a, a, cerca de terminar, es uno que se llama, Domination, que, es un juego, que lo está publicando, Phylax Games, y Phylax, realmente a mí, me sorprendió, con la calidad, de lo que ellos pueden, hacer, porque, no más, a mí me llegó, el, Nantinarkin, de ellos, de Wallace, y la producción, de ese juego, a mí me dejó, así con la boca abierta, y adicional, de que yo sabía, que ya, Madden, Nantinarkin, venía con buena producción, por las fotos, que ellos habían pasado, y todo, de Phylax, ya una vez, estaba agarrando, el, uno que se llama, Race to Moscow, que es, de guerra, que es, un representativo, de una parte, de una parte, de la segunda guerra mundial, y Rocketman, que es otro, Martin Wallace, que es una carrera, espacial, para ver, quien llega primero, a la luna, que se ve, muy bonito, Phylax es una empresa, muy pequeña, pero el asunto, es que, dentro de todo esto, también, como que se me despertó, en el último año, un gusto, no por los juegos de guerra, como tal, sino por los juegos, históricos, como tal, entonces, Domination, es un juego histórico, de la segunda guerra mundial, es de cuatro jugadores, y, se juegan, cuatro facciones, son los que están, en juego, que sería, UK, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y, Rusia, la USSR, pero, dentro de todo el mapa, también están, las fuerzas de Japón, las fuerzas chinas, y, unas fuerzas neutrales, entonces, es mucho, una, una representación, de la segunda guerra mundial, el juego es diseñado, por, ya les digo, nombre, porque es un nombre, de un chinito, entonces, no me lo sé, en memoria, esa pronunciación, cómo está, es, es, Wei, Sheng, Sheng, bueno, no soy experta, pero no suena mal, es, es taiwanés, el diseñador, es taiwanés, perdón, perdón, es taiwanés, es Wei, Sheng, Sheng, yo no he visto nada, de diseños de él, pero normalmente, y si eso sí es por experiencia, diseñadores, mucho del lado de Asia, tienen ideas, muy renovadas, o sea, que es, súper, súper innovadoras, con los juegos de mesa, utilizan una mezcla, mecánicas, muy raras, entonces, este juego, las tarjetas, tienen, doble uso, que eso sí lo he visto, en otros diseños, porque las tarjetas, pueden ser puntos de acción, para hacer acciones, normales, como mover tropas, o atacar, cosas así, o acciones especiales, que traen las tarjetas, que es como hacer el deployment de tropas, de ciertas tropas, en específico, ya sean, en, carga aviones, o tanques, o aviones, bueno, de lo que sea, y cada jugador, tiene, en el tablero, tiene un árbol, de tecnologías, que también puede ir desbloqueando, desbloqueando, con las acciones, que usa la tarjeta, las tarjetas, tienen como triple propósito, pero el juego usa, un deck, y, y tiene un montón de cosas, algo muy parecido, como el sistema, el anti-narking, de Wallace, que la misma tarjeta, te da, muchas opciones, para hacer, entonces, si Defylax, es una empresa pequeña, pues la verdad, es que es una empresa pequeña, mucho de lo que ellos han sacado, ha sido por Kickstarter, muy pocos juegos, los han sacado por fuera, pero, sí, Gaby, que ha visto, el anti-narking, la producción es, lo he visto, lo he jugado, y estoy encantada, sí, sí, y yo sé que ellos han hecho otros, que yo no los he apoyado, que se, llevan así como, o sea, esa marca de wishlist, así fija, pero, pero sí, este lo estoy apoyando, ahora más que todo, por esa, por esa, por esa fiebre, que me agarró, por buscar juegos de mesa, que tengan, esa, ese sabor, de, de, historia, aunque sea, pero, pero, que son históricos, son bastante, bastante históricos, pero bueno, yo creo que ya, hablamos suficiente, esto, venimos a lo que vinimos, y hablar de, lo que es jugar en línea, lo que es jugar en línea, entonces ya, para cerrar de todo esto, le vamos a dar los links, ahí en la descripción, nada más, exacto, para que los, los puedan revisar, pero, sí, digamos, todo esto, que inicia el, el podcast, verdad, que es, estar en pandemia, y ver cómo se reinventa uno, para jugar con los amigos, pues, pues sí, hemos encontrado, un pequeño outlet, ahí, digamos, hay varias, varias opciones, verdad, algunas de pago, otras que no, pero, yo que me rehusaba, bastante, verdad, y me negaba, bastante, al jugar en línea, y yo, no, es que yo soy análoga, porque no soy una persona, de, de jugar videojuegos, sí, no, no, nunca ha sido lo mío, de hecho, creo que por eso, es que me encantan tantísimo, los juegos de mesa, pues, sí, es un poco, impersonal, si vos no estás jugando, con alguien que conoces, tal vez, en línea, pero, con estas otras herramientas, que hemos, verdad, tanto vos y yo, probado, que, ya sea, por, por Zoom, por Skype, o Discord, que es lo que, tal vez, estamos usando más, más fuerte, para jugar, eh, eh, lo que son juegos de mesa, ayuda muchísimo, entonces, a conectar, porque sigue, cuando uno juega juegos de mesa, con los amigos, gran parte del jugar, es el, el famoso, trash talk, verdad, el, el, el molestar al otro, trolearlo, mientras uno está jugando, el saber que uno hizo la acción, que le quitó, todo el pensamiento, y toda la jugada, que tenía esa persona, sí, sí, que uno lleva ahí, sus, qué sé yo, tres, cinco minutos, planeando su próxima acción, apácatelas, te la roban, y uno, digamos, todo eso, es lo que, lo que sí valoro, de poder jugar en línea, sí, 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 de hecho, es, es curioso, porque, bueno, yo sí, ustedes sí, la gente que me, que me conoce, yo he visto, historia del canal, también sabe que, y también estoy metido mucho, con los videojuegos, pero yo lo veo así, los videojuegos es, para mí, una salida, de, o una forma de desconectarse, pero muy personal, o sea, como jugar solo, de, de jugar, digamos, yo solo una aventura, un juego, y listo, últimamente, es como un me time, es como un me time, un tiempito para mí, nada más para mí, y nadie más, últimamente, sí me he sentado a jugar videojuegos, mucho en línea, competitivos, con otra gente, y he conocido otra gente, a nivel de alrededor del mundo, en eso, pero no es lo mismo, porque es que, es la comunidad específica, de solo ese juego, entonces, es una comunidad cerrada, solo para ese juego, en específico, y que está acostumbrada, a jugar sola, y que está acostumbrada, también a jugar sola, es más, es súper difícil, digamos, yo juego mucho, uno competitivo, que son grupos de tres, o grupos de cinco, y es muy difícil, que se pongan de acuerdo, porque nadie se conoce, o entre los mismos amigos de uno, a veces, para el cual, el que son de cinco, a veces, nos juntamos dos o tres, entonces, ya sabemos, que hay otros dos del par, y que son, decimos, en nuestro cabrón, un par de chavos, que nos terminan haciendo troll, o no nos hacen caso, y hacen la cale la gana, entonces, perdemos la partida por eso, pero, no, cuando, juegos de mesa, sí, a mí me gusta un montón más, ver a la gente, estar con la gente, tener el juego en las manos, y todo, porque es como, realmente, conoces a la gente, como ves, las reacciones de cada uno, como, también como piensan ellos, porque hay veces, que uno piensa, una jugada de una manera, y otra persona, así, te pensó otra cosa, completamente diferente, cuando usted ve la acción, de la persona, y le dices, wow, ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿por qué hizo eso? ¿y por qué, y por qué, y por qué yo no lo estoy haciendo? ¿cuántos puntos sacó? ¿cómo que sacó tantos puntos? porque yo no lo pensé antes, o no, sí, sí, cosas así, eso, eso es lo que le da, ese, ese sabor, de, y esa diversión, al juego de mesa físico, al reunirte con la gente, y conocer a la gente, a la gente que está jugando, entonces, acuérdate, el digital, pasó a ser, esa, y ahora con la pandemia, pasó, pasó a tratar de romper esa brecha, ¿por qué? porque, dices, ok, bueno, tal vez con amigos, que tal vez no nos reuníamos normalmente antes a jugar, y eso es algo que me está pasando ahora, con un grupo de amistades, que yo jugaba todas las semanas, no he vuelto a jugar con ellos, pero con gente que realmente nunca jugaba, o jugaba muy pocas veces, juego más con ellos, porque ellos están más con ese, como con esa fiebre, de buscar que probar, porque también esa es una ventaja, si tienen los juegos digitales, y si son gratis, o para jugar, o probar gratis, es una súper mega ventaja, porque hay gente que no lo tiene, hay gente que lo puede tener físico, entonces da las reglas, y te los explica ahí cuando, cuando estás jugando, pero no necesitas tener el juego como tal, entonces, se vuelve interesante, y llama mucho la atención, porque hay gente que lo ha estado usando, para probar juegos, para ver, si ese juego le gusta, o mira, si se animaba a comprarlo, o si es, también no es animarse a comprarlo, pero tenerlo en ese pin de wishlist, porque ya me sirve para jugar con mi familia, entonces ya sé cómo es el juego, y si es fácil, se los demuestro, y lo compro, si no, voy a dar otra opción, y te mueves en esa otra opción, también ha servido, para que las mismas empresas, liberen contenidos, de juegos que van a salir, entonces, parte de mi experiencia, porque yo sé que acá, y yo tenemos como experiencias diferentes, en esto, aunque hemos educado, acá escribimos, tenemos experiencias de experiencia, y tal vez, ustedes han visto en el canal, aquí hemos hecho, varios gameplays, usando el Tabletop Simulator, para mí, Tabletop Simulator, es la mejor herramienta, claro, uno paga, el software, y adentro, todas las librerías de juego, la mayoría son gratis, nada más, tienes que suscribirte, como hace juego, y ya, el software te lo descarga, y listo, y eso, está disponible en Steam, creo que nada más en Steam, pero está en Steam, entonces, te tiene la mesa virtual, con el mouse, te mueves durante la mesa, puedes agarrar las fichas, puedes, barajar las cartas, tirar dados, flipar cartas, tienes un botón, de flip the table, donde el software, nada más, tira la mesa hacia el aire, y todo salió volando, todos los componentes, y como que alguien se enojó, y pum, mandó al carajo el juego, y realismo, y es divertido más, cuando uno lo hace por error, y está súper bueno en el juego, y verás, qué lindo que es eso, entonces, esa aplicación, como tal, es, a mí me parece, que es muy chida, y me gusta bastante, porque, si es un simulador como tal, o sea, vos puedes hacer, todo ahí, si quieres agarrar los dados, y tirarlos fuera de la mesa, los tiras fuera de la mesa, realmente, puedes hacer de todo ahí, ¿cuál es la contraparte? Para la mesa no cuentan, para la mesa no cuentan, ese es el único detalle, ¿cuál es la contraparte de eso? que hay mucha gente que dice, es que, se presta que la gente, se salte reglas, se presta que la gente, haga trampa de alguna forma, flipea una carta, ay, perdón, le di flip a la carta por error, y ya la vi, bueno, se presta para muchas de esas cosas, pero al final de cuentas, es lo, es un simulador real, o sea, ¿cuántas veces a uno jugando, y no le pasa un error, se le cae una carta, se le caen los dados, este, le has vuelto una carta por error, porque no era el de que tenías que abrir, era el otro, sí, sí, porque uno está emocionado, en medio juego, y de la adrenalina, algo hizo, ay, perdón, perdón, sí, 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 entonces, eso es lo que a mí me gusta, el simulador como tal, sí se siente muy ties al principio, porque se usan muchos, muchos, este, shortcuts en el teclado, de atajos de teclado, digamos, de teclas, cosas así, o muchas combinaciones con el mouse, ay, como que clic derecho hace una cosa, pero si le pones el izquierdo, te hace otra, y, ok, yo no, no he probado, ya por lo que me estás contando, creo que eso es parte de mis problemas, con los juegos, eh, los videojuegos, ese, ese control, eh, dedos, teclado, y mouse, sí, sincronía, esas, esas destrezas, no son, no están, en, en mi ADN, que, que se llama, sí, sí, igual, es un juego de mesa, no ocupa ser como muy diestro, en ese sentido, pero, si un turno normal, puede tardar un poquito más, de lo normal, mientras, o sea, un juego con, con mucho, eh, AP, verdad, que llamamos, el análisis parálisis, de analizar tu jugada, si aparte de analizar tu jugada, tenés que analizar, cómo, hacer la jugada, sí, puede alargarse un poco más, también se puede hacer un poco engorroso, para ciertas personas, pero igual te abre, como te iba diciendo, abre muchas puertas, el otro día, de un grupo de amigos, estaban jugando, el Eldritch Horror, y ya habían empezado la partida, de hecho, lo estaban jugando, y estaban reunidos en Discord, haciendo eso, y uno de los que estaban jugando, empezó a streamearlo en Discord, dentro de Discord, empezó a tirar eso, y yo lo vi que lo estaban haciendo, y yo me les unía a la llamada, para ver el juego, solo porque quería ver el juego, entonces, eso es algo que también se puede hacer, o sea, la gente, te puede meter a la sala, solo por ver el juego, y escuchar a los compas, ahí vacilando, y están ahí, y haciendo todo lo otro, entonces, uno está haciendo una jugada, que no pudo, que no le da tiempo, de llegar a cerrar el portal, porque tenía, no sé cuántas maldiciones, y no le da chance, entonces, yo lo empecé a molestar, que raro, usted siempre con eso, entonces, eso es bastante entretenido, bastante divertido, y de hecho, tuvimos una experiencia similar, vos y yo, digamos, de no participar en el juego como tal, pero estar viendo a otras personas jugar, y estar disfrutando, como si estuviéramos viéndolos en vivo, que fue con el, recientemente, un campeonato de Carcassonne, que hizo Debir, pero esto lo hizo, desde Borja y Marena, desde Borja y Marena, que ahí, esa sí es la que vos has usado más, esa aplicación, sí, esa es, igual, tiene sus cosas que no me terminan de gustar, verdad, lo que hablamos, el día que jugamos Dice Forge, que, si vos pones Dice Forge en la mesa, es un juego, que ocupa mucha mesa, que abarca mucha mesa, y, al jugarlo en un computadora, o en este tipo, no me imagino cómo puede ser en celular, verdad, porque la pantalla más pequeñito, y el despliegue, tenés que estar scrolleando, o bajando, para ver dónde están las cartas, volver hacia arriba, que es donde está tu tablero, y tu información, volver a bajar, y ese plan, verdad, es un poquito complicado, pero por lo menos, lo que nos tocó, verdad, experimentar, de esta, de esta campaña, de, de este torneo, de, de carcassón, hecho por, por DeVir, fue muy interesante, o sea, yo no estaba jugando, vos no estabas jugando, y estábamos súper emocionados, viendo a los demás jugar, y, viendo, qué iban a hacer, y cuál es la receta que viene, y, yo la hubiera colocado ahí, y también dicen, no, pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué estás usando esa receta así? Y, y ver estrategias nuevas, porque, por ejemplo, en cada caso, nosotros, nunca habíamos visto, a una persona sacar un monasterio, y no usarlo como monasterio, sino usarlo como granja, madre, ¿quién agarra un monasterio como una granja? Nunca había, lo había visto, digamos, entonces, eso es, eso, eso es divertido, o sea, al final, son, son cosas, y experiencias nuevas, que uno puede, vivir con esto, la aplicación, igual, como esa, como Burger de Marena, a diferencia del tabletop simulator, Burger de Marena, sí es muy respectivo, con las reglas, o sea, él, sí está, programado, para que la acción que hagas, sea una acción, legal, no te deja hacer, exacto, nada ilegal, ni te deja pasarte más, de lo que ya puedes hacer, como una acción normal, o sea, no te deja interactuar, con las fichas, por ejemplo, con cuando jugamos Life Force, vos decís, ok, voy a hacer una acción de héroe, ok, ¿cuál acción de héroe? Sí, voy a irme para este punto, ok, el software te mueve, el peón, a ese punto, y agarra la carta, que querés agarrar, nada más, en este tabletop simulator, sí, tenés el tablero, y tenés, con el mouse, tenés que agarrar la ficha, el peón, y moverlo, ponerte en ese espacio, agarrar la tarjeta, y la tarjeta moverla, y ponerla, en la mano, en tu espacio, en tu espacio, para, para ya tener, o sea, tienes que hacer como, cinco pasos adicionales, cuando, porque en arena, te lo hace automático, pero, digamos, por ejemplo, algo que yo sí extrañé, en, en, board game arena, con dice, es tirar el dado, o por lo menos, simular, que tiro el dado, o sea, porque él, automáticamente, te lo tira, vos no, ni siquiera apretas un click, para que tira el dado, empieza tu turno, y te tira el resultado, el dado, y te tira los, exacto, exacto, entonces, eh, verdad, la Dice Goblin, presente, acá presente, mucho gusto, y Dice Forge, que topa mucho los dados, exacto, resiente ese tipo de cosas, cuando son, ese tipo de juegos, eh, en línea, o digitales, sí, y en el simulero, es tener los dados, y los puedes agarrar con el mouse, y hacerlos así, como, como tirados, o como lanzado, de hecho, hay una acción, en el teclado, creo, ahora no me acuerdo cuál es, creo que es, eh, R, Roll, porque es, Dice Roll, entonces, es el Roll, entonces, el, uno ve donde el dado se levanta, y empieza a dar vueltas, hasta ver que cae, entonces, tal vez, uno tiene un poco más, de visión de lo que pasa, pero es lo mismo, si no, no tenés esa interacción, que es lo bonito, que uno, habla con la gente, así como estamos hablando nosotros ahora en el podcast, así estás hablando con tus amigos, así estás vacilando con ellos, así estás viendo las jugadas, adivina. Sí, sí, de hecho, fue, eh, otra experiencia que tuve, digamos, jugando en World Game Arena, eh, un amigo estaba viendo la partida, no estaba jugando, de hecho, se conectó tarde, y de pronto nos regañó, por así decirlo, pero estábamos jugando Hanabi, y Hanabi, se supone que no puedes dar pistas muy evidentes, ¿verdad? Porque es un cooperativo, y de pronto éramos, ¿verdad? nosotros dando una pista, un poco más allá de lo que era permitido, entonces nos regañó, está haciendo trampa, nosotros perdón, perdón, pero era esa, esa verdad, eso, era como esa, esa emoción, no fue como lo que le estábamos haciendo intencionalmente, hey, vamos a hacer trampa para ver si ganamos, era que era esa frustración de, agarre la carta que le estoy diciendo, por favor, a ver si ganamos, o no agarre esa, no bote esa carta, si bota esa carta, perdemos, 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 ¿verdad? Entonces, pero eso fue chistoso, o sea, yo me sentí de verdad, como cuando uno estaba en una mesa, jugando, y tal vez alguno llegó tarde, y está terminando de ver el juego, y llega y dice, hey, está jugando mal, así no era, ¿qué les pasa? Eso no se juega así. Eso no, siempre hay alguien que te dice, eso no se juega así, pero, pero sí, digamos, fue, fue parte de, ha sido toda una curva de aprendizaje, siento yo, el jugar en línea, no he jugado lo suficiente, creo que necesito jugar más, como te conté antes de que empezáramos a grabar, ¿verdad? Ya me hice una cuenta, no en Tabletop Simulator, sino en Tabletopia, para probar precisamente, Shelfy Stacker, que está, que está ahí, para que uno lo pueda probar, quería jugarlo en modo solitario, pero, hice la cuenta, y no me he terminado de sentar, a ver las reglas del juego como tal, y a probarlo. De hecho, pero, pero, yo lo traté de probar, porque estaba probando el de Aventuras de Batman, de IDW, que es igual que el de La Sertuga Ninja, que había hecho el unboxing hace un tiempo, porque estaba en Tabletop Simulator, y Tabletopia, pero más que en Tabletopia, son ciertos juegos que sirven en el celular, y yo le había dejado a una compu, pero una compu, prefiero el Simulator, claro, al final lo probé con, con otro amigo y todo, en el Simulator, y lo jugamos ahí, lo estuvo bastante chido, Tabletopia si tengo, no lo he probado todo, pero si tengo la noción, de que bueno, no todos los juegos son gratis, Tabletopia, si tienes que comprar el juego, o sea la aplicación es gratis, pero si tienes que comprar el juego, si quieres jugarlo, no todos, pero la mayoría, los que son de Kickstarter, normalmente los ponen gratis, porque la idea es que lo probes, exacto, exacto, que es lo bueno de esto, bueno, tienes Simulator, tienes Tabletopia, puedes entrar, buscar el juego, probarlo, perfecto, creo que vamos a tener que, para hablar, o extender el tema, sentarnos a jugar, y ahora si en Tabletopia, y tener entonces, ok, estos son los tres, porque hay juegos que tienen sus aplicaciones, el juego individual como tal, que puede jugar, y hay un montón, verdad, pero estos son como plataformas, donde la idea es reunir gente, verdad, exacto, exacto, entonces, creo que sería como interesante, ponernos una tarea, la primera tarea del podcast, la primera tarea, vamos a apuntarlo, entonces, la primera tarea, exacto, entonces, tarea, ajá, la primera tarea del podcast, hacer, escoger un juego, en Tabletopia, jugarlo, y para el próximo podcast, antes de tocar los temas, que vayamos a tocar, en unos 15 días, hacerles un pequeño resumen, de qué nos pareció entonces, Tabletopia, comparado con el, el Tabletop Simulator, y con Borgain Marela, exacto, y más bien, de hecho, bueno, es que estas son las tres aplicaciones, más utilizadas, que nosotros conocemos, pero si alguien sabe de alguna, igual, déjenosla ahí en los comentarios, nosotros buscamos, y nos la metemos ahí a la tarea también, exacto, para ver, para buscar, de hecho, es que toda esta pandemia, ha levantado eso, yo sinceramente, no he revisado, cuáles otras hay, pero sí sé que la gente, ha estado preguntando, cómo puedo jugar en línea, dónde juego en línea, y audio, ¿qué usan? Discord, o Skype, o qué, o Zoom, sí, Zoom tiene, la verdad, la mala, el mal lado, de que, igual, para que tu reunión sea más larga, tenés que pagar, tenés que tener una suscripción, entonces, sí, por eso también mucha gente, se ha pasado a Discord, Discord empezó como aplicación, para jugadores de videojuegos, que, de ahí tenían su canal, de chat escrito, su canal de chat de voz, donde podía reunirse con la gente, que tenían ahí, este, en su momento, para lo que estaban jugando, coordinar cosas y todo, y es una aplicación, que no es tan pesada, bueno, tiene sus altos y bajos, pero, es una aplicación, digamos que algo sencilla, para lo que se usa, la ventaja, es que es gratis, ¿verdad? la gente puede entrar, a los servers de Discord, gratis, nada más ocupa un link, del server, y ya te conectas, y listo, y hacer la cuenta, la cuenta es gratis, si hay un modo pagado de Discord, pero eso lo usan mucho, las empresas que necesitan, algo fijo, por ejemplo, yo les podría dejar, el link del Discord, de vivir aquí, en los comentarios, comentarios, bueno, si lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, pero es que ese link, no va a durar, dura, ah bueno, es cierto, podemos dejar el nombre, de cómo lo pueden encontrar, en Discord, más bien, o si no, el link más fácil, el link de Facebook, de Ayer América, es cualquier cosa, que les escriban ahí, ellos le pasan, el link del Discord, para que se conecten, porque, si vos pagas Discord, ese link, si es fijo, entonces, si lo vas a poder, compartir siempre, la cuenta gratis, el link, ellos lo refrescan, cada cierto tiempo, porque no quieren, que tampoco, como decir, spamear, el canal, de que la gente entre, sea lo random, es una, para mí, es una herramienta, yo estaba acostumbrado a usarlo, así que para mí, es una herramienta, que hasta, siempre ha sido, de bienvenida, siempre lo he utilizado, no lo usaba tanto, como ahora, ahora si lo uso un montón, ahora tengo un montón, de canales de Discord, siguiendo, siguiendo, o sea, bueno, se me hizo como, como, normal, tener Discord, entonces, claro, todo este tema, del torneo de Catán, que hizo Debir América, ya Debir, de Carcassonne, perdón, si, se me fue, y ya ellos hicieron, su Discord como tal, entonces, ya, todo lo que es Debir, está ahí, ahí pueden conseguir gente, de Latinoamérica, de España, si quieren, de cualquier parte, de canales por países, pueden buscar, por si alguien quiere jugar algo, en Burguen y Marena, no necesariamente, vamos, la idea de ellos, de hacer el Discord, es para, unir a esta misma gente, que está separada, inclusive, está en países diferentes, para que se coordinen, en jugar algo, entonces, no necesariamente, ocupas, de ser del mismo país, o no necesariamente, ocupas, que sea un juego, mientras estés despierto, en esa hora, en esa zona horaria, o sea, puede ser que, coincidamos con alguien, sea mi tarde, y la noche de alguien más, verdad, o la mañana, y la tarde de alguien, o sea, y que el tiempo, que tiene uno para jugar, en ese momento, la otra persona, también está disponible, entonces, es fácil, meterse al Discord, preguntar, ahí, ¿quién está disponible? ¿Quién quiere jugar tal cosa? Sí, de hecho, recuerdo que, hay, por ahí la idea de, ok, Carcassonne fue como, el primer tipo de torneo, pero hacer otros, tal vez no torneos, pero sí como, tardes de juegos, o reuniones de juegos, desde Discord, y jugando en Board Game Arena, de otros juegos, que Debir maneja, como Sushi Go, por ejemplo, recuerdo que estaba, estaba esa idea por ahí, también el Stone Age, que también, Stone Age, que, bueno, para empezar, verdad, que es un juegazo, fue mi primer, eh, juego de colocación de trabajadores, y, verdad, entonces, es de esos juegos, que para mí, son súper queridos, porque son, esos juegos, que me enseñaron, que es esa mecánica, y, y que son de esos juegos, que cuando alguien pregunta, una mecánica, como esta, o, esa, eh, colocación de trabajadores, pero fácil, para gente, que apenas está empezando, Stone Age, no lo piense, no lo dude, sí, sí, es muy, muy, muy lindo, muy chido, súper chido, ese juego a mí sí, me encanta, igual está, Puerto Rico, si no me equivoco, también está ahí, sí, también, de hecho, Stone Age está la versión, de aniversario, que fue la versión, la edición de invierno, entonces uno puede escoger ahí, jugarla de esa forma, y si quieren algo pesado, hay un True Ages, un True Ages es un juego pesadito, exacto, o sea, eh, hay juegos, livianos, medios, pesados, eh, hay variedad, y, y sí, mi recomendación, simple y sencillamente, es esa, que, que se metan, que ojalá, ok, si hay alguien, eh, jugando, que los invita, tal vez de una vez, porque Wargame Arena, también tiene como un chat, pero, y un audio, pero tal vez no es tan bueno, decirle, ok, ¿por qué no nos conectamos, por el Discord, eh, de Debir? Porque, de verdad, no es lo mismo, jugar en línea, sin estar, por lo menos, escuchando la voz, de esa otra persona. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo, ve, y se lo digo, de las dos caras mías, como Video Gamer, y Tabletop Gamer, o sea, hasta en videojuegos, uno extraña un montón, poder comunicarse con otra gente, si es un juego, digamos, que ocupa una cooperatividad, entre los dos, o algo así, como uno, a uno le hace falta, comunicarse con los demás, y no todos los juegos, tienen eso, igual, juegos de mesa, en esas aplicaciones, por ejemplo, Tabletop Simulator, vos haces el server, la gente se conecta al server, vos haces lo público, privado, para amigos, como sea, pero no tiene esa comunicación de chat, como tal, entonces claro, para eso, yo con un grupo de amigos, siempre jugamos en Tabletop Simulator, usamos Discord, porque ahí, ya nos hablamos, ya vacilamos, o como, con la experiencia que les conté hace poco, o sea, puede ser que la gente esté jugando, y nomás me meto al audio, a vacilar con ellos, para verlos, y molestarlos, en medio juego, que también eso es parte, de jugar juegos de mesa, verdad, tratar de desconcentrar, tratar de desconcentrar al otro, en media jugada, importante, que le va a dar, aquellos 25 puntos, sí, 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 pero sí, son alternativas, que ustedes pueden intentar, pueden probar, vamos a quedar con esa tarea, del Tabletop Simulator, así que, eh, mentira, de Tabletop, de Tabletop, para ver qué tal, Tabletop, igual de una vez, les digo, pueden bajarlo en celular, tablet, computadora, búsquenlo, ese sí tiene, para todas las aplicaciones, Tabletop Simulator, solo por Steam, en computadora, y Burger in Arena, es una aplicación web, entonces puede ser también, desde celular, tablet, computadora, pero es una dirección web, que nada más, Burger in Arena.com, y listo, cualquier cosa, igual, ahí les dejamos los links. Exacto, los links, nuestros usuarios, por si de pronto ponemos un día, que estamos ahí, con un tiempito libre, para jugar en alguna de estas plataformas, y conectarnos, jugar, y conocernos, ¿verdad? que eso es también, lo bonito de este hobby, que uno conoce todo el tiempo, gente nueva, juegos nuevos, de hecho, con el Board Game Arena, he conocido juegos nuevos, que nunca había probado, entonces, ya hay un par ahí, son más en, en la nota filler, ¿verdad? Jueguitos sencillos, pero que yo digo, estos juegos, estos juegos, con mis sobrinos, serían el hit, ¿verdad? Sí, claro, porque ya los probaste, ya los viste, ya sabes cómo son. Sí, ya yo sé cómo ellos juegan, y que es un juego, que ellos, se los voy a explicar, lo van a entender, y que ellos van a poder explicarle a alguien más, entonces, claro, claro. Sí, creo que es parte de eso, de este hobby, ¿verdad? También, que a veces uno no tiene acceso, a probar todos los juegos, y, y eso sí es la ventaja que le doy yo, a estas plataformas digitales. Exacto, entonces, ya saben, búsquenlas, esas plataformas, pruébenlas, busquen, y nos pueden contactar a nosotros, si quieren probar algo, una, súper feliz de jugar, ¿cómo no, cómo le damos así que no un juego? ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es imposible. ¿Verdad? Y, este, y de paso, y bueno, invitarlos a que cualquier duda, comentario, ya saben, nos lo dejen, déjenos saber, ahí nosotros les atendemos, las dudas, cualquier, como les dije ahora, cualquier aplicación, nueva que quieran ver, lo que hablemos, para cerrar ya el tema, en el próximo podcast, ahí entre esas tareas. Sí, perdón si nos extendimos mucho, espero que todavía estén con nosotros, y nos, y les haya gustado, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? vamos a tratar de ser un poco más concisos, a veces estamos tratando ahí, llevar el cronómetro y demás, y acelerar los temas, pero, pero es que siempre, creo que a Ale le pasa lo mismo que a mí, somos súper apasionados, con lo que hablamos, con lo que hacemos, siempre, pero, pero, muchas gracias por, por escucharnos, de nuevo, bienvenidos a nuestro podcast, Kofi and Meeple, sí, y, que lo disfruten, ya saben, sigan a Gaby, en, en las redes, en, en la red, más que todo, que es en Instagram, ¿verdad? como, Alice Plays Board Games, y la tienda, que sí, Baratijas del Sombrerero, esa sí está en Facebook, e Instagram, y, de nuevo, gracias a Ale, por invitarme a ser parte de este, de este proyecto, me gusta mucho, y espero que en los comentarios, ya sea de, de, de este podcast, o, que nos contacten directo, en las redes sociales, y nos digan qué les parece, y qué les gustaría, y, escuchar adelante, para el próximo, para el, la próxima. mándenos temas, nosotros igual, vamos sacando temas, vamos, como les digan, noticias, lo que salga, ahí lo vamos a tirar, pero si quieren, o sea, que hablemos de algo, en específico, déjenos saber, que de fijo, hablamos de eso. Sí, siempre hay un tema, nuevo, sexy, ¿verdad? En, en este mundillo, del, del hobby, entonces, si hay un tema, que a ustedes les parece, que no se está abarcando mucho, en otro lado, y quieren que lo, que lo tomemos, gustosamente, y lo planeamos, lo hablamos, y, y eso, conversamos, conversamos, y bienvenidos al podcast, y bienvenidos al podcast, así que, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, cuídense, en cuarentena, jueguen, todo lo que puedan, físico o digital, y nos vemos en la próxima, amigos. Chaito. 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 Chaito.